En el relato maravilloso de Pedro y el Lobo, cada personaje está representado por un instrumento diferente de la orquesta. Vamos a comenzar aprendiendo primero. Vamos a comenzar aprendiendo primero. Vamos a comenzar. All around my brain. Hey baby, better get here quick. This old cocaine is making me sick. Cocaine all around my brain. Yeah. Y undercut my baby Dressing white Hey baby won't you stay all night Cocaine All around my brain Hey mama won't you come here quick This old cocaine is making me sick Cocaine All around my brain WHAT A FUU- Gracias por ver el video Vamos a comenzar aprendiendo primero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a comenzar aprendiendo primero Vamos a comenzar aprendiendo primero Vamos a comenzar aprendiendo... Aprendiendo... Vamos a comenzar... 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 Vamos a comenzar...